hola como estan? yo soy superveo para como? me molesta tipo no se que le paso a mi cuerpo pero igual hola como estan? ok yo soy yosu chucatito chirro hoy vamos a estar jugando m&m2 si esta soy mal soy mal soy mal que le paso a mi emoticin 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 si y ah tiene ese mote galletita puede sacar nota la partida nadie mató porque no sé por qué no sé por qué yo voy a elegir este específico no sé qué significa no acá no hay nada hay algún bueno por ahí debí saberlo no me dieron nada no me dieron nada pero porque no me dieron nada todas las parás ¡Gracias! Peroилиu friends creo que no nos vamos a pisar no, 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 no nos vamos voy a estar así No, si no Me lo van a agradecer Si pierdo, no, es mi culpa Y nadie, ustedes también se molesten Me lo agradecieron Me van a agradecer, chicos Me lo van a agradecer Porque yo soy buenísimo Yo soy buenísimo Yo soy más buenísimo De todo el mundo Yo soy buenísimo 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 Inocente De una y nada Yo le maté De una Yo me voy a esconder acá De seguro Me van a encontrar Ya sé Es muy obvio Es muy obvio Que ella es Muy obvio Pues ella es No te voy a esconder acá No te voy a esconder acá No me van a esconder acá Inocente Creo que este mapa va a ser difícil Porque Puede ser obvio De verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué yo te digo que me...? ¿Dios? ¿Por qué yo quiero ser curioso? No me voy a caer en medio Pero voy a hacer... ¡Sabía! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué debe ser asesino? Yo no tengo ni suerte ni doyó Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, retocito Dale, dale, dale Mi sabor Sí, porque yo no estaba luego Yo no estaba, yo no estaba Yo no estaba Sí, porque yo Que era Que era gran pillo Porque Dios ¿Tú en Brasil? No Bueno, vamos a empezar el juego Me da miedo ¿Cómo es represiva? ¿Cómo? ¿Yo paso? ¿Es una de alguien? ¿Cómo es represiva? Ya estaba escapadísimo Bueno, me metí acá en el armario ¿De alguien? ¿Qué pasa? ¿De alguien? hasta vi de luna era mira lo que hace flotar va en México no está empeorando sin dito porque yo ya la vi yo nunca voy a tener suerte en la vida yo nunca voy a tener suerte en la vida no sé qué hacer acá gracias no tengo nada bueno voy a ir al inventario y voy a ir a los objetos no hay nada no tengo ni nada y este porque tiene de maquillaje tu regalo bueno bye los veo en otro video bye